Bienvenidos a Actualidad Motor. La semana pasada os hablamos de cómo sustituir la batería del coche por una nueva. Sin embargo, tan importante es saber cambiarla como elegir el momento adecuado para hacerlo. Existen algunas nociones que te ayudarán a tomar esta decisión, pero sobre todas ellas hay un método con el que se despeja cualquier duda porque permite comprobar su estado actual. Antes de nada empezamos por resumir rápidamente las nociones básicas. Los coches de cierta antigüedad dan síntomas como la dificultad para arrancar o el mal funcionamiento de algunos sistemas como la radio, las luces o los limpiaparabrisas. Sin embargo, muchos coches modernos dejan de arrancar de un día para otro sin ningún síntoma previo. Lo normal es que las baterías duren en torno a los cuatro años y si son de las que vienen de fábrica es fácil que superen los seis, ocho o incluso más años. Sin embargo, estos datos varían en función del uso que se le haya dado al coche. Por ejemplo, su vida útil se acorta mucho si solo se hacen recorridos cortos en los que no da tiempo a recargar la batería. Por desgracia, pocos coches tienen un indicador realmente funcional que avise de cuándo hay que cambiar la batería. Algo habitual cuando el coche no arranca por primera vez es recurrir a las pinzas o al arranque mediante empujón. Así se puede intentar recargar de nuevo con el alternador dando un largo paseo con el coche. Precisamente ahí es donde podemos aprovechar para comprobar el estado de la batería. De esta manera eliminaremos la típica duda de si solo está descargada o ya está en tan mal estado que hay que cambiarla por una nueva. Para hacer esto ya publicamos un vídeo en el que se explica cómo hacerlo con un tester de taller, pero estos aparatos son poco prácticos y poco comunes en la caja de herramientas de un particular. En esta ocasión te vamos a explicar cómo hacerlo con un multímetro. Una herramienta más barata y sobre todo más útil porque permite realizar varias comprobaciones en el coche o incluso en tu casa. Empecemos por configurar el multímetro. Es un proceso sencillo porque solo son tres pasos. Coloca los cables. El negro en el puerto COM y el rojo en el puerto que indique los voltios con la V mayúscula. El nuestro solo tiene uno rojo para todas las funciones, pero en otros puede haber más. Busca la V aunque vaya acompañada de otros símbolos. Elige el rango correcto de medición. Como vamos a medir cerca de 12 voltios, el rango adecuado de nuestro multímetro es de 40 voltios. En otros puede poner 20 voltios, 30 voltios u otro valor. No debemos elegir un rango menor de 12 voltios porque el multímetro buscará valores más bajos y no medirá bien. Selecciona corriente continua, que viene indicada por las siglas CC, DC o una línea continua con una discontinua debajo. Ya que estamos, antes de comprobar la batería vamos a descartar que el problema esté en el alternador. Se tarda apenas unos segundos y si el alternador está mal, no cargará la batería cuando el motor esté funcionando. Así habríamos dado con el origen real del problema. Además, para comprobar la batería es necesario dar una vuelta con el coche para cargarla, por lo que si el alternador no funciona bien, podríamos obtener un resultado falso e incluso pensar que la batería está en mal estado cuando no es así. Para comprobar el alternador debes tener el motor encendido. Abre el capó y coloca el cable negro en el borne negativo y el rojo en el positivo. En ese momento el multímetro deberá indicar un voltaje de entre 13,5 voltios y 14,5 voltios. Es decir, superar el voltaje de la batería para que la electricidad entre en ella para cargarla, y no al revés. Si el alternador no es el problema, ahora sí toca dar ese paseo con el coche. Deberá durar unos 45 minutos a velocidad constante y a unas 2500 revoluciones por minuto, que es aproximadamente cuando el alternador va a recargar a su máxima capacidad. Puedes aprovechar un viaje que hagas por carretera o autovía mientras vas a algún sitio, porque el resto de los pasos te llevarán solo 3 minutos. Cuando termines, ahora sí que tienes que apagar el motor. Además, debes descargar levemente la batería para evitar un resultado falso. Para ello, puedes encender las luces con el motor apagado durante 1 o 2 minutos. Ya tenemos configurado el multímetro de la manera correcta, así que apagar las luces, abre el capó y coloca los cables como has hecho antes, el negro en el borne negativo y el rojo en el positivo. El multímetro te dirá cuál es la tensión que tiene la batería en ese momento. La vida útil que le queda vendrá indicada con los valores que hay entre los 13 y los 12 voltios. El 13 indicaría que le queda el 100% y el 12 que ya está al final de su vida y hay que cambiarla. Aún así, si ves que ya está entre los 12,3 y los 12,2 voltios, es mejor que la cambies lo antes posible. Si ves que la batería está en perfectas condiciones, pero siempre se acaba descargando antes de tiempo, puede querer decir que tu coche tiene fugas de corriente por algún componente eléctrico. En este vídeo puedes ver cómo comprobarlo fácilmente con un multímetro e incluso saber qué componente causa el problema. Esperamos que te haya sido de ayuda este tutorial. Si es así, suscríbete y dale al like. Así podremos seguir haciendo contenidos como este todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima.